Buenos días, hoy toca cambiarse el bofeno en un Volvo XC90, con esta referencia. Y bueno, primero hay que quitar la barra. Un tornillo pasante, yo lo suelto de aquí, ahí están los dos, y eso es lo primero. Vamos a ello. Bueno, pues ahora una vez retirada la barra, vaciamos el depósito del líquido de frenos completamente, y vamos a retirar los tubos completamente, porque hay que sacar de ahí el servofeno, desconectamos los sensores, y después también tenemos que sacar la bomba de vacío, ¿vale? Para que esto salga para acá, el conjunto salga para acá y hacia arriba. Y también tendremos que quitar el disipador acústico este, como leches se llame. Sigamos. Bueno, pues con esto, quitamos la bomba de freno, los dos conectores, los tubos de la ABS, y el de nivel. Y ahora ya, tornillito, tuerca, perdón, y tuerca, y bomba de freno para afuera. Bueno, pues ya está, las dos tuercas soltadas, y el servofreno ya tenemos un acceso a él, para ir retirando grapitas, y sensores, y todo lo que corresponde, que hay que pasarlo al otro. Sensor quitado. Esto, por desgracia, hay que romperlo, porque si no, no puede liberar lo que sujeta el sensor. Ahí se ve un aceitillo, que no es líquido de frenos. Se crea grasita de cuando lo montaron, o algo de eso. Bueno, un servofreno por dentro. Y nada, al final, esto no hay que quitarlo. Dije antes que sí, pero no. Bueno, pues hemos tenido que retirar, bomba de vacío, soltarle de aquí, el tubo que viene por aquí, soltar estos cables para que no se pillen luego, y los tres tornillos que están ahí abajo, que sujetan el ABS. Pues ahora ya nos vamos al interior. Retiramos el lateral, y retiramos la chapa, porque tenemos que retirar esta piececita, que es el eje, y aflojar los cuatro tornillitos, las cuatro tuercas, perdón, perdón, ya tengo con las tuercas y los tornillos, las cuatro tuercas para sacar hacia atrás el servofrere. Bueno, vamos a seguir. He sabido que soltar más cosillas para salir, porque el ABS no salía. Entonces, ha habido que soltar tornillo de aquí, el tornillo que va ahí abajo, que sujeta esta, esta pieza se deja apartada, se suelta la batería, mejor por si acaso, sueltamos el positivo, le quitamos, y así el módulo del ABS nos permite llevarlo para un lado y poder sacar el servofreno, que cuesta. También es quitar la tapa del filtro del aire con la centralita para poder retirar esto, para que esta pieza baje y mueva el módulo del ABS. Bueno, nada, ahora ya voy a poner el nuevo servofreno. Pues ya, ya he puesto el nuevo servofreno en su lugar. Ahora toca ensamblar todo. Tengo que soltarle para dejar sacar todo esto. Y nada, sigamos pues. Gracias. Gracias.